Buenos días a la teleaudiencia. Agradecer en primer lugar a Promperú por esta oportunidad. Yo puedo compartir nuestros pocos conocimientos y experiencia en este mundo de comercio exterior, de logística, que está tan en boga en estos últimos tiempos. Bueno, como decía Daniel, vamos a abordar temas acerca de, rodeado del operador logístico y cómo influye esta relación en nuestra actividad exportadora. Somos, de repente, muchos emprendedores. Algunos ya, de repente, tenemos alguna experiencia con algún proyecto personal, un emprendimiento. Seguro algunos podamos haber tenido alguna experiencia, espero positiva, pero si fue negativa, no hay que desanimarse. Siempre se aprende cayéndose, como se dice. Así que hay que levantarse y, bueno, empezar otra vez. Entonces, vamos a empezar con esta pequeña presentación. Bueno, me he dividido en tres partes. Las tres están relacionadas en sí con el tema principal, que es el operador logístico. Lo vamos a definir, vamos a hablar un poco de ellos. Luego vamos a hablar cómo se integran al proceso de exportación. Y luego hablaremos, de acuerdo a lo que dé el tiempo, un poco del e-commerce, que también tiene que ver con un operador logístico y cómo nos puede ayudar en este desarrollo tan de boga en este momento. Entonces, sin más, vamos a abordar el primer tema. Operador logístico. Entonces, desde hace algunos años, este nombre, este ente, operador logístico, está muy de moda. De hace años, en realidad, muchas empresas que se dedican al comercio exterior, a la exportación, importación, a la logística en general, se empiezan a llamar operadores logísticos. Antes, hace unos años, un poco la identificación de estas empresas que eran atendidas a cierta parte del servicio de la logística, ¿no? Los nombres más conocidos son el agente de aduana, el flight forwarder o agente de carga que se dedica a conseguir un flete internacional, el agente de aduana que se encarga de los trámites de importación o exportación en la aduana de origen o destino. La empresa de transporte, que la asociamos mucho con las unidades móviles que transportan la carga. Los almacenes, ¿no? Que es donde se depositan temporalmente nuestras mercancías o los productos que comercializamos. Y, bueno, poco a poco empezó, bueno, términos del exterior, ¿no? Este, cómo una empresa de estas empezaba a concentrar otros servicios que no eran su core, sino atendían agenciamiento de aduana más transporte, agenciamiento de aduana más agente de carga más transporte, agente de aduana más almacén. Y una serie de combinaciones que salían del core de cada empresa logística, ¿no? Entonces, empezaron a llamarse operadores logísticos con la idea de vender su servicio más allá de la empresa por la que estaban constituidas. Internamente, ¿qué sucedía? Contrataban a un cliente, le daban el servicio, digamos, de agenciamiento de aduana, pero también le indicaba que también le podían ofrecer el transporte, un almacén, podían conseguirle un flete atractivo para exportarlo. Y una serie de servicios como distribución inclusive, reparto local, reparto en provincia, distribución internacional. De tal manera que empezaron a englobar muchos servicios. Y, bueno, muchas empresas logísticas empezaron a llamarse operadores logísticos, ¿no? Sin realmente, creo yo, estar o dar el servicio en la dimensión que implicaba o que implica el ser un operador logístico. Bien. Bueno, en realidad, la definición, la definición, podemos encontrar muchas definiciones de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la relación, a la necesidad, pero básicamente son empresas especializadas en logística. Sean que vean el servicio directo o indirecto a través de una subcontratación de otros servicios logísticos, son especializadas en logística, que tienen a su cargo la responsabilidad, básicamente, de transportar, trabajar la mercancía, los productos que comercializamos, que podamos vender, ¿no? Y llevarlo en las mejores condiciones, en cuanto a tiempo, en cuanto a costo, a nuestros clientes, a los clientes que los contratan, ¿no? Y la finalidad de ellos es dejar con la única, dejar con a los clientes que los contratan focalizándose en su correo negocio, ¿no? Si soy una empresa que fabrica, no sé, baldes, pues toda mi inteligencia empresarial debe estar centrada, pues, en hacer un buen balde, diferentes calidades, de acuerdo a lo que demanda mi cliente, no dedicarme, pues, a cómo lo almaceno, cómo lo transporto, cómo lo debo empacar, ¿no? Entonces, un poco, ese es un poco el rol que le deja las empresas a los operadores logísticos. Tú eres el especialista, tú encárgate, tú sugiéreme, y va de la mano como un proceso, de alguna manera, final o uno de los finales de la producción del cliente, ¿no? Entonces, pero definiciones y roles podemos encontrar muchos, creo que podemos dejarlo ahí, a ese nivel. Vamos a pasar a la siguiente tipos de operadores logísticos. Aquí también un poco nos vamos a, teóricamente tendríamos que mencionar, no podemos saltarnos esta parte, ¿no? A veces tenemos en la idea un operador logístico, tal cual como lo he definido al comienzo, pero en teoría, el operador logístico tiene varios tipos y esta tipología va de acuerdo a la integración que ha hecho con su cliente, ¿no? Hasta qué punto el operador logístico ha tomado las riendas de aquellas partes del proceso del cliente en donde él se aleja de su coro, ¿no? Hablábamos en la pantalla anterior de que el cliente o la empresa que él contrata a un operador logístico, en teoría debe estar concentrada en su coro de negocio. Entonces, en la medida que este operador logístico, esta empresa especializada en logística, vaya integrándose con este cliente, digamos, con este exportador, llamémoslo más claramente, con este exportador y vaya atendiéndole ciertos servicios, se va a calificar en una en un código, podría yo decirlo, de tres estérgitos, ¿no? Ahí tenemos en la imagen, en la base, está el servicio más básico, ¿no? Cuando una empresa solamente necesita llevar un producto de un lado a otro, no tiene los medios para hacerlo y subcontrata a una empresa de transporte que le da el servicio, ¿no? Entonces, se le llama First PL, que en realidad lo que quiere decir es este, un operador logístico de primer nivel que participa en un primer nivel, un nivel básico, digámoslo así, ¿no? Luego tenemos el segundo nivel 2 PL, donde ya un poco la empresa logística va ingresando paulatinamente a atender más servicios dentro de esta empresa, digamos, exportadora, ¿no? En este caso, el 2 PL se puede estar encargando del transporte, no solamente, y también ya dedicarse a atender el almacenaje, ¿no? Y así vamos a ir avanzando, llegamos al 3 PL, donde ya no solamente es el transporte, el almacenaje, sino servicios logísticos, que pueden ser reacondicionamiento, preparación de órdenes de pedidos, una serie de servicios que van acompañando a las necesidades que los clientes de esta empresa portadora van necesitando, y que la empresa logística ya los va gestionando. Seguimos avanzando y nos encontramos con las empresas 4 PL, donde ya no solamente es cuestión de atender más servicios, ya a este nivel estamos atendiendo transporte, estamos atendiendo almacenaje, estamos atendiendo otros servicios logísticos, como acondicionamiento, preparación de pedidos, sino que estamos gestionando. Ya no solamente somos un proveedor que se queda tallado y recibe las órdenes de su cliente, de hacer, transportar, almacenar, o ya tienen este pedido, sino que ya integra esos servicios que está dando en estos momentos y los gestiona, gestionando en el sentido de poder encontrar algunos tiempos muertos que puede aprovechar, algunos costos que puede reducir y algunos tiempos básicamente que también pueden ser significativos a la hora de atender un pedido de un cliente o mejorar la eficiencia logística de la operación a este nivel, ¿no? Entonces, ya a este nivel se suma la gestión. En este nivel también podríamos hablar aquellos, hay muchos operadores logísticos que al atender a sus clientes también proveen un servicio que seguro lo conocen ustedes que es el servicio in-house, ¿no? Ponen personal de su empresa dentro de las empresas de los clientes para poder estar más al detalle, más conectado con la operación del cliente y de esta manera poder gestionar más eficientemente ese servicio, ¿no? Un servicio 4PL, ¿no? Y tenemos por último a 5PL que ya es lo máximo, ¿no? O sea, es una, ya no solamente es una gestión local, sino también acá pudiéramos agregar servicios de logística inversa, ¿no? Ya no solamente es despachar los pedidos de tus clientes, atender los pedidos, algunos servicios específicos adicionales, especiales, gestionarlos, sino también atender la logística inversa, como mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué consiste la logística inversa? Seguro también ustedes han escuchado, por ejemplo, algo que es muy, que es muy, que ejemplifica la logística inversa es cuando hay un cliente que regresa a un producto, sea por reparación, sea por pay, sea porque no funciona, por ejemplo, y también este operador logístico que en algún momento llegó a entregarle ese producto a ese cliente es capaz también de coordinar eficientemente ese regreso y atenderlo de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Básicamente, eso es importante saberlo, muchas veces nos hemos chocado con esta terminología y en realidad es bastante simple, ¿no? O sea, va desde la 1 a la 5 y va avanzando de acuerdo a la complejidad de servicios y cantidad de servicios que vaya atendiendo el operador logístico dentro de la cadena de suministro, dentro de la empresa, dentro de los servicios logísticos que presta al cliente, ¿no? ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Ay, siempre que no le doy la... Ok. Aquí hay una... Hay un operador logístico que uno se llama como tal en realidad, pero creo que está tomando bastante importancia en estos últimos tiempos, especialmente con el tema del bundle e-commerce, ¿no? Se le llama el operador logístico de última milla, ¿no? ¿Qué tan importante es que todos esos esfuerzos que han habido desde la producción del producto de un cliente, digamos, exportador y que su operador logístico a través de sus propias redes logísticas llegue a su cliente porque es una venta? ¿Qué importante es tener la satisfacción de su cliente? Muy importante porque la satisfacción del cliente final al que le ha vendido el producto va a depender de una recompra, ¿no? Yo voy a tener clientes fidelizados y voy a tener ventas aseguradas. Entonces, es muy importante esta parte de la última milla y ¿en qué consiste? ¿no? O sea, ya llegó a su destino final el producto y estamos a puertas en realidad de culminar el servicio. pero muchas veces nos encontramos con que en la última parte o en la última milla como se menciona nos encontramos con una serie de factores que todo el esfuerzo de eficiencia, rapidez que ha habido hasta ese momento se vaya diluyendo porque puede haber problemas de demora de transporte tráfico horario en el caso del e-commerce por ejemplo la persona no está al momento de que el transporte llegue a entregar en su paquete ¿no? Entonces es muy importante manejar esos temas y darle la posibilidad inclusive también al cliente de poder cambiar cualquier orden ¿no? por eso hay un servicio que hay un servicio bueno es un servicio en realidad que se le llama el ODD ¿no? On Demand Delivery ¿no? O sea el cliente final que es al que apuntamos y obviamente queremos fidelizar como empresa exportadora digamos tiene a su disposición herramientas que le permiten él tomar decisión si a qué hora va a estar listo para que el transporte deje el paquete de repente salió y avisa con tiempo para no hacer una entrega fallida o da una indicación de que poder dejarlo en otros países se maneja estos términos dejarlo en la puerta dejarlo con el vecino esos temas ¿no? Entonces este operador logístico de última milla están apareciendo porque se ha identificado un nicho ahí de mercado en el que solamente se dedican a hacer esa última parte hacerlo bien tomando en cuenta estos temas de transporte tiempo costo tiempo del cliente y una comunicación con el destinatario final ¿no? Entonces también podemos encontrar como tipo me pareció muy importante no dejar de mencionarlo este operador logístico que no tiene una calificación en los tipos que hemos visto en su momento pudiera ser parte del 4PL o probablemente del 5PL pero quisiera plantear el tema de este operador logístico que está atendiendo esta última milla y que obviamente cruzando con el tema del bundle e-commerce tiene un protagonismo cada vez más importante ¿no? Bien entonces aquí ya vamos un poco aterrizando aterrizando un poco la idea del operador logístico para como aliado del exportador ¿no? Un poco el tema que nos interesa mucho ¿no? Entonces aquí cuando un exportador está en ese inicio pues de lanzarse a hacer su primera exportación o sus primeras exportaciones pues este se ve a veces frenado por muchos requisitos muchos miedos muchos temas que en realidad no tiene por qué necesariamente conocer ¿no? O sea sabemos que nuestro emprendedor peruano es bastante ávido bastante hábil de conocimientos pero hay esta figura pues del operador logístico que más que puede debe brindar esta apertura digamos de puertas para que hacer más fácil el camino de exportación sobre todo a los nuevos que están empezando ¿no? Entonces yo creería conveniente aterrizando la idea del operador logístico que estamos bajando de la teoría estamos bajando ya la práctica cuando lo cruzamos con la necesidad de un exportador tenemos que verlo de un punto de vista todos los servicios que nos puede dar todo lo que nosotros podemos necesitar a veces mucha información a veces estorba pero es importante tener mapeado mapeado qué tipo de información nos puede dar un proveedor un operador logístico perdón ¿no? Entonces un operador logístico como habíamos dicho al comienzo es un integrador de servicios ¿no? Puede ser un agente de Habana atender una atender una central telefónica que atienda cualquier consulta nuestra ideal sería tener un solo contacto comercial que de alguna manera nos dé apertura a cómo se realiza una exportación nos diga cuáles son los requisitos en Perú en este caso cuáles son las alternativas de transporte internacional qué debemos enfrentar cuando llegamos al exterior ¿no? Porque el proceso de exportación no acaba simplemente tomando el avión el barco o el transporte multimodal y sale de Perú ¿no? Estamos simplemente ahí cumpliendo solo la mitad ¿no? Porque una exportación en Perú se convierte en una importación en el país a donde llega ¿no? Entonces es muy importante tenerlo claro ¿no? Es importante tener claro las posibilidades como mencionaba de los fletes los tipos de transporte que tenemos y ahí hablar un poco de todas las modalidades que tenemos y ahí hablar de tiempos de tránsito costos ¿no? La asesoría que tenemos que tener también en cuanto a los temas de aduana ¿no? porque la aduana nos da muchas facilidades para nuestras exportaciones e importaciones pero al mismo tiempo al mismo tiempo tenemos que cumplir un reglamento de la ley general de aduanas no solamente en Perú sino también en el exterior que si no lo cumplimos nos podemos someter a un riesgo de asimilar algunas multas ¿no? o algunas incautaciones con nuestros productos si es que no cumplen las medidas que deben tener ¿no? tenemos que tener claro también el tema de almacén tenemos que tener claro el tema de seguro y algunos órganos de control que van paralelos de acuerdo al tipo de mercancía que vamos a exportar o vamos a manejar ¿no? o sea ahí hay una paleta y así lo he querido representar una paleta de temas muy importantes que el exportador en menor o mayor grado de acuerdo a su operativa de acuerdo al volumen de sus operaciones tendría que saber y ahí el operador logístico pues tiene una una participación este principal importantísima ¿no? o sea porque es el proveedor es el primer proveedor de conocimientos de metodologías de opciones para que el exportador diga ok vamos por acá seguro lo que va a pasar esto esto y esto ¿no? un operador logístico tiene que tener esa capacidad de asesoría en todo holística diría yo en todo el tema de comercio exterior no solamente para cumplir la exportación sino también para cumplir el tema de importación en destino ¿no? que es muy importante y a veces bueno he tenido algunas experiencias con exportadores que bueno decían ya exporté ¿no? pero no no acaba ahí la historia ¿no? la historia acaba cuando tu cliente pues tiene esa sonrisa feliz de haber recibido tu producto tu venta en el tiempo en el costo según lo que tú le indicaste ¿no? ese sería el objetivo a alcanzar ¿no? entonces este es ahí como la idea de operador logístico tiene un poco más de sentido ¿no? es un integrador de servicios y es como un embudo que debe ir hacia su cliente en este caso el exportador importador también podría ser ¿no? entonces este eso ya aterrizando un poco la forma como bajamos de los tipos de operadores al operador que ya está más al alcance nuestro y del cual podemos recibir estos temas ¿no? me parece importante verlo así ¿no? entonces si es tan importante un operador logístico porque lo es definitivamente y lo es lo que realmente se comportan como un operador logístico ¿no? sin tomar en cuenta que sean que estén a sus espaldas sean propietarios de redes de transporte almacenes agencia habana agente de carga hasta curriera inclusive sin importar ello ¿no? o sea lo importante es el que da la cara y obviamente guía al exportador a través de toda la cadena que está atrás de él y que ofrece en un solo servicio ¿no? entonces definitivamente podemos encontrar en el mercado muchos tipos de proveedores ¿no? algunos muy conocidos otros no tantos otros muy pequeñitos que se atreven a decir operador logístico pero créanme que el operador logístico no está por lo que tiene de sus espaldas sino por la capacidad de gestión que tiene ¿no? yo me he chocado con muchos operadores logísticos que no han dado la talla grandes operadores logísticos que no han dado la talla cuando han querido atender a un a una empresa con servicios básicos y me he sacado cuando he visto empresas muy pequeñas que se han comportado como grandes operadores logísticos y al darse la vuelta en realidad no tienen mucho ¿no? pero bueno es importante igual considerar algunos puntos ¿no? la experiencia obviamente dice mucho el respaldo que pueda tener mi operación con ellos la seguridad que me puede dar ¿no? y podemos verlo en sus páginas web podemos verlo también consultando las páginas web de la SUNAT ver la experiencia que tienen a qué clientes atienden la tecnología que usan ¿no? últimamente sobre todo en estos en estos años y qué decir de estos dos últimos años con el tema de la pandemia la digitalización ha avanzado a pasos agigantados ¿no? entonces en ese sentido la tecnología es muy importante este los clientes de ustedes y un poco bajando un poco al tema yendo al tema del tema helio este los clientes que pueden tener ustedes por sus envíos este son son este full digitales ¿no? full digitales y ahora grandes y pequeños cuando digo grandes y pequeños mayores y jóvenes estamos en esta tendencia ¿no? irreversible ¿no? entonces la tecnología este cumple un papel muy importante ¿no? les hablaba hace un momento del ODD ¿no? esa capacidad que tiene su cliente final de dar indicaciones de cambio de dirección de día o dar indicaciones para la entrega de su paquete ¿no? entonces todo eso a través de la tecnología ¿no? la calidad de servicio ¿no? o sea poder yo recibir este operador logístico una calidad de servicio que que digamos me haga ver de que este operador está trabajando mi servicio de la mejor manera no es que me esté llamando a cada rato no es que me esté mandando correos a cada rato eso en realidad no es tan tan eficiente lo eficiente es que yo vaya viendo que mi envío mi exportación vaya avanzando que yo tenga herramientas para yo mismo autoservirme y saber en qué lugar del mundo se encuentra cuando será una fecha tentativa de entrega y yo también poder si es que tengo una plataforma de 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 comunicación con mis clientes poder dar una información segura real ¿no? que que pueda hacer tomar decisiones también a los clientes por lo que hablábamos del ODD ¿no? entonces una cobertura también logística ¿no? o sea así como así como en Perú pueden tener sedes a lo largo del territorio nacional también en el exterior también puedes puedes comprobar y visualizar que puedan estar presentes ¿no? y de alguna manera garantizarte que tu servicio vaya a terminar en el tiempo prometido ¿no? bueno y algo muy importante ¿no? la asesoría la asesoría creo que yo resalto es lo lo más importante porque te va a ti permitir tomar decisiones ¿no? es labor del operador logístico como habíamos hablado esta asesoría que te pueda dar todas las opciones ¿no? porque tú puedes tener puedes llegar a un punto de varias formas tiempos costos riesgos este que tú tienes que estar enterado para poder ok vamos por esta ruta ¿no? y tener la seguridad que así va a ser bueno obviamente en logística todos los que estamos en logística siempre creo que estamos acá porque ningún día es igual años que estamos en logística ningún día es igual y eso creo que es lo que amamos la logística porque nunca nos vamos a aburrir creo de esa forma entonces siempre va a haber problemas siempre va a haber algo que ver algo que atender algo que solucionar algo que esquivar y bueno en eso consiste y bueno como último igual es importante ¿no? lo pongo pero como último dando un mensaje de que en realidad como comerciales siempre es de lo último que queremos hablar pero las tarifas también deben ser bien claras para no encontrar sorpresas al final ¿no? porque no solamente hay costos en territorio nacional al momento de hacer una exportación si queremos hacer un servicio door to door o sea sin que tu cliente pague absolutamente nada hay costos e impuestos aranceles que hay que pagar en el país destino ¿no? vamos avanzando un poco bueno vamos ahora creo que lo que hemos visto en cuanto a operadores logísticos nos va a permitir hablar ahora un poco de por cierto de exportación los temas principales que tenemos que tomar en cuenta y que toda esta información que vamos a poner a continuación recae pues obviamente de un operador logístico ¿no? la empresa con la que tú has decidido o vas a decidir manejar tu exportación acá solamente vamos a tocar creo yo los principales temas y bueno estos temas conforme ustedes vayan experimentando exportando o importando o importando tienen que ir también sabiendo e ingresarlo a su logística interna ¿no? porque igual al final un exportador o un importador igual también se vuelven logísticos porque son parte esencial de la cadena de suministro en realidad de manera general ¿no? punto clave ¿no? en la exportación los temas de incoter ¿no? importantes información en el país de destino como decía toda exportación de Perú es una importación en destino y así como las importaciones en Perú tienen sus requisitos sus temas sus costos sus permisos porque se adecúan a la ley de importación de la aduana peruana en este caso las importaciones también hay que adecuar nuestras importaciones a la ley de importación aduanera del país a donde va a ir es una información que no podemos soslayar o sea es importantísima los documentos de exportación preparación del envío y vamos a repasar un proceso operativo aéreo en este caso bueno esta charla no es en realidad de encontrar podríamos dedicarnos toda una charla o más a este tema pero bueno como una pincelada es importante mencionarla ¿no? o sea ¿qué son los incoter? son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan para los contratos o llámese los negocios que cierran entre exportadores e importadores ¿no? hasta dónde va a llegar la responsabilidad del que vende y desde dónde asumen la responsabilidad del que compra ¿no? entonces así hay una serie de incoter que van definiendo esta responsabilidad ¿no? entonces tenemos desde el desde el exportador que no quieras solamente es un exportador tímido de repente su primera exportación y le está vendiendo a una empresa que ya maneja el tema logístico hace tiempo entonces le dice le das toda la responsabilidad yo te vendo recógelo de mi almacén y ya tú te encargas de todo ¿no? un servicio es work ¿no? y vamos y vamos hasta el extremo cuando yo ya soy un exportador ducho ya tengo mucha experiencia puedo inclusive tener más ingresos si le vendo no solamente un es work recogiéndolo desde mi almacén sino también puedo darle un servicio este de depeno donde el cliente va mi cliente va a recibir en su almacén yo voy a asumir todo yo voy a gestionar con mi operador logístico todos los servicios tanto en Perú como en el país de destino para poder lograr ese objetivo y que mi cliente sin ningún esfuerzo reciba su mercancía en sus almacenes ¿no? entonces son los dos extremos en el medio hay otros que van variando esta responsabilidad pero es importante que sea que esté bien claro y bien definido normalmente esta información está en la factura comercial en la factura de venta que yo haga a mi a mi cliente ¿no? Información del país de destino importantísimo ¿no? o sea yo antes de iniciar un proceso de exportación tengo que saber las características obviamente yo soy quien más sabe acerca de mi producto qué cosa es cómo está constituido qué materias contiene y con esa información este yo puedo tener herramientas que me permitan saber a través de mi operador logístico a través de la web que también están podemos hacer consultas a través de operadores que dan servicio específicamente sobre los procesos los aranceles en destino este yo no puedo no puedo eximirme de saber esta información porque lo peor que pueda pasar es que todo mi esfuerzo de sacar de sacar mi exportación es que se quede en destino porque ese producto estaba prohibido o porque llegue a tiempo y llegue rapidísimo y llegue veloz pero sabes que el tema de la vana no va a poder continuar porque requiere es un permiso que debiste haber gestionado antes de que llegue la carga ya ¿no? cosas esenciales básicas ¿no? algunas son complejas pero en general si tenemos la información antes de tiempo tenemos este toda la posibilidad de eliminar cualquier riesgo de demoras o de que como en este caso probablemente tu carga al no procesarse al no poder continuar con su proceso de aduanas en destino tenga que regresar y el costo del flete de ida y de vuelta estando tu carga acá es una pérdida ¿no? entonces o en el escenario peor hay países que inclusive por las características del producto no te permiten que regreso y tu carga tiene que ser incinerada este peor con el daño del costo inclusive ¿no? entonces es importante documentos para importar o sea es importante saber si tu mercancía es restringida es prohibida y en base a esa información ir al siguiente nivel entonces si es restringida ¿qué documentos yo necesito? adicional a lo que regularmente debo apuntar en una exportación este general ¿no? entonces es importante saber documentos que van de acuerdo al tipo de producto un certificado fitosanitario si mi producto tiene que ver con un producto que no ha pasado por ningún proceso industrial café por ejemplo ¿no? cacao no sé certificado de origen ¿no? para acogerse para indicar al país destino que este producto es originario por ejemplo de Perú y que probablemente pueda acogerse a un beneficio tributario ¿no? a través de los TLC que ustedes saben que tenemos con otros países a través del certificado de origen puede tramitarse una exoneración de ciertos impuestos en destino otras veces también es para garantizar que el producto venga de Perú ¿no? y no sea por ejemplo de origen de otro país donde probablemente no se respeten los derechos laborales no es solamente un tema económico es un tema social que está comprometida a la aduana mundial ¿no? certificado de calidad ¿no? es importante de repente tu cliente necesita un certificado de calidad ¿no? de tu producto que hay que tramitar con tiempo ¿no? y otros otros documentos que de acuerdo al tipo de producto puedan necesitar tu cliente la aduana de Perú o la aduana en destino ¿no? los costos en destino que importante ¿no? porque tu producto puede valer no sé 500 dólares tú lo vendes el cliente te lo paga tú ya has considerado el pago a tu operador logístico y cuando llega allá tiene que pagar impuestos y eso no estaba considerado o tu cliente piensa que ya él lo iba a recibir en la puerta de su casa y ahí viene el problema ¿no? entonces pierdes al cliente no tiene la digamos un poco la satisfacción del cliente que te va a permitir obtener una compra futura y nos encontramos en este problema ¿no? el operador logístico no te informó tú no te informaste hubo una descomunicación o tu cliente pensó tú le dijiste bueno temas igual hay que tenerlo mapeado para saber si tú ofreces el servicio DDP todo incluido o le dejas a tu cliente el costo de pagar los impuestos allá porque obviamente todo el mundo también sabe de que cuando un producto llega a un país tiene que pagar impuestos hay algunas exoneraciones pero básicamente hay impuestos y no solamente impuestos sino también las empresas que hacen esa gestión los agentes de la banda de importación de allá o los operadores logísticos de allá cobran por su servicio entonces también hay costos en el proceso de importación en el destino entonces es importante esta información aduanera en el destino bueno documentos del proceso regular de una exportación la factura ZUNAT ahora electrónica ¿no? este empaque no es un documento obligatorio pero sí ayuda mucho ayuda mucho acá en Perú al momento de salir hay un foro físico que te encuentres una lista de empaque ayuda muchísimo a saber qué productos hay en cada caja y poder hacer una revisión si es que la Habana lo pide de una manera más ordenada más limpia más fácil más rápida sobre todo entonces es importante documentos de transporte internacional que llamamos es la guía o bill of lading o cartaporte en el tema terrestre que sale por la vía terrestre instrucciones de embarque acá muy importante para tu operador logístico porque tu operador logístico recibe instrucciones de ti en cada oportunidad entonces de repente tú necesites que esta vez tu producto tenga algún acondicionamiento en cuanto a temperatura alguna indicación que este producto es frágil no debe ser apilado no debe ser pegado a otros productos con alta contaminación odorífica digamos pescado por ejemplo están mandando flores o algo de papel o algo así de repente hay que igual decirlo aunque la lógica pudiera entrar aquí en automático pero siempre es bueno que las instrucciones de embarque estén detalladas desde la más importante hasta la menos importante instrucción justamente para eso se llama instrucciones de embarque y bueno acá en Perú tenemos el mandato electrónico si quieres hacer una exportación formal recordemos que la exportación formal es a partir de los 5.000 dólares en Perú hay que hacer una DAN específica si no simplemente puedes hacer una declaración simplificada si vale menos de 5.000 dólares hay una guía remisión que tienes que hacer cuando quieras hacer una exportación formal mayor de 5.000 dólares y bueno documentos que puedan estar ¿están ahí? ¿si no? ok se puede enseñar y bueno otros documentos que ya habíamos mencionado en el caso de alimentos es muy delicado el tema de alimentos de manera general y bueno en algunos países requieren ciertos preavisos en el caso de Estados Unidos por ejemplo hay que hacer una hay que registrarse con el FDA sacar un código y cada vez que vayamos a mandar un envío antes de hacerlo hay que hacer un prior notice el cual se va notificando allá la aduana americana que vamos a hacer un envío de alimentos para que estén al tanto y decían ellos si hacen un aforo o no seguimiento que ellos crean conveniente ¿no? a ver bueno y la preparación del envío esta slide y la otra es muy importante ¿no? o sea el embalaje es muy importante muchos exportadores creen de que obviamente por recién iniciar en las operaciones sus productos van porque lo ponen en una caja o una caja de madera inclusive o así nada más la tecnología así no más para invertir menos para que pese menos dejamos al producto principal dentro de este embalaje con cierto riesgo ¿no? hay que tomar en cuenta que nuestro producto nuestra exportación no va a ser cargada por una persona y llevada hasta origen ¿no? esta persona la recoge en una empresa de transporte o en un almacén la lleva a un almacén para exportarlo se baja se manipula se empuja se levanta con un cargador frontal tiene está afecta a muchas a mucha manipulación vibración golpes caídas ¿por qué no? porque sucede así sucede así este que tenemos que considerar para poder tomar una decisión ¿qué tipo de embalaje es el que debe tener? de nada valer yendo al al caso hipotético de nada valer que yo haya hecho un proceso de aduanas eficiente si al final la caja va a llevar rota no es un no es un buen indicativo de que tu cliente recibe una caja rota ¿no? o el producto adentro deteriorado roto o maltratado ¿no? entonces el embalaje es importantísimo porque va a estar afecto a muchos factores este sea por los transportes por la vía aérea por la vía terrestre inclusive por la vía marítima en un proceso de consolidación de carga ¿no? hay mucha manipulación entonces tienes que pensar que ese producto tiene que estar bien protegido y bueno acá unos ejemplos de cómo de cómo ¿no? proteger el interior ¿no? es es importantísimo o sea tu producto dentro de la caja del embalaje que decías poner tiene que estar fijo tú tienes que zamatearlo y el producto tiene que estar fijo ¿no? y para eso existen pues varios elementos que ayudan pues a este a este fin ¿no? o sea están las armadillas internas la burbupad este los que llamamos chicitos y otros embalajes y otros productos que nos ayudan a cumplir este objetivo ¿no? el embalaje final es importante una vez protegido que el producto no se esté moviendo en su interior este también es importante el embalaje final ¿no? si es posible si es un producto que ya excede los diría yo los 70 kilos sí o sí sí o sí tiene que ir ya en una paleta de madera que permita su transportabilidad elimine elimine este cierto riesgo en 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 su manipulación y de preferencia que también esté plastificado ¿no? y antes de ello ¿de acuerdo? a requisitos a requisitos este que pueda necesitar tu producto es la identificación de la caja donde va tu producto ¿no? indicaciones por ejemplo ahí si lo dan ver hay un símbolo así que vaya a parada porque es frágil este quien lo está exportando a donde a donde lo manda que que está que contiene esa caja también es importante no mandar cajas sin nada ¿no? porque pueden ser consideradas como sospechosas ¿no? pero de cambio si está la información debidamente etiquetada debidamente este se informa quien remite de donde viene este producto ¿qué número de guía aérea o BL inclusive con código de barra de repente porque para ser sincero también en la logística también tiene fallas y muchas veces nos encontramos con envíos que no llegan completos como nos pasa con las maletas a lo tanto de viajar ¿no? cajas o bultos que forman parte de un cargamento que no llegan a destino y que en el camino en alguna estación de consolidación o desconsolidación en un almacén una caja por X circunstancias se fue separando de las otras cajas y se quedó varada ¿no? entonces cuando llega el momento de saber dónde se quedó cómo la identificamos ayuda mucho la identificación ¿no? entonces es muy importante que también tengan información del contenido del proceso de exportación que tiene este envío ¿no? Bueno el proceso operativo en realidad es bastante sencillo las exportaciones en realidad duran así un chis en realidad no son complejas son operaciones bastante simplificadas creo que por lo general por lo general las exportaciones que se recogen temprano en la mañana están listas listas con la autorización de la aduana para ser embarcadas si no es al mediodía en la tarde o en la noche o a más tardar al día siguiente en la mañana son 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 este es un proceso de exportación que en el tiempo ha tenido muchas mejoras hay muchas variantes puedo hacer exportaciones significadas consolidadas a través de los currieros a través de agentes de carga los mismos exportadores pueden hacerlas este hay muchas posibilidades ¿no? entonces pero ninguna de ellas ninguna de ellas tiene por qué afectar la velocidad del proceso entonces recogemos se transporta se pasa por el proceso de aduana y se embarca así así de sencillo no es nada complicado no quisiera detener acá solo que hay una pregunta más adelante si quisiera entonces hasta ahí hemos visto y seguiremos viendo cómo el operador logístico este va haciendo que estas que este proceso de exportación de atención en los servicios del exportador y en el proceso de exportación que acabamos de ver va interviniendo permanentemente en sus etapas en sus asesorías en sus sugerencias y bueno y en la aplicación operativa de cada etapa hasta culminar el proceso de exportación entonces el operador logístico y de repente no lo llamemos actualmente así ¿no? de repente lo llamamos simplemente el agente habana el agente carga el courier ¿no? pero hacen las veces del operador logístico que hemos descrito ¿no? tan cercano a nosotros y al mismo tiempo también tan lejos porque a veces no sabemos de la operativa interna que también demanda gestionar los servicios ofrecidos a los exportadores en el país de destino ¿no? donde también se repite la misma velocidad que se ha hecho al atender una exportación ¿no? Quería agregar rápido antes que se me acabe la hora voy a volar el tema del e-commerce ¿no? el e-commerce saben ustedes que es una tendencia mundial en Perú es uno de los países que más está creciendo en Latinoamérica no solamente en el tema nacional sino también internacional ¿no? entonces me parecía importante comentar algunas cositas rápidas nada más sobre el e-commerce transfronterizo o el e-commerce internacional ¿no? entonces seguro ustedes también están o van a estar también colgados de este servicio de repente desarrollando su página web y ahí también el operador logístico algunos operadores logísticos también están incorporando a su servicio incorporando a su servicio el servicio de plataformas en las cuales ustedes puedan poner sus servicios vender sus productos este y también dándoles asesoría para que la experiencia de sus clientes a través de ustedes o a través de sus operadores logísticos en comunidad con ustedes fuera ser satisfactoria en este en este mundo digital ¿no? entonces para ello hay una serie de elementos que ustedes como exportadores seguro que lo tienen pero como compradores de internet en este momento que seguro lo son la mayoría también podemos incorporar esos esos mismos servicios a nuestras páginas web cuando queramos hacer la venta por internet entonces productos de calidad y disponibilidad pasadelas de pago con protocolos de seguridad muy importantísimo políticas de evolución hay que considerar no solamente es ver qué pasaría si mi cliente me devuelve algo estar en capacidad de poder darle la logística de poder devolverlo hacer esa esa logística inversa que hablábamos en una de las primeras láminas ¿no? estar en los marketplace más reconocidos para que nos identifiquen permanentemente ofrecer un servicio puerta a puerta ¿no? ya los clientes no quieren hacer nada la verdad la experiencia me marca que los clientes quieren recibir cómodamente sus productos en sus casas en sus almacenes inclusive empresas que ahora compran un servicio B2B así también lo necesitan ¿no? se están convirtiendo en los nuevos compradores ¿no? no solamente las personas que compran los productos personales sino también empresas que también a través de páginas que pueden ver sus productos sin tener ningún contacto con un ejecutivo comercial hacen su pedido y esperan esperan que esa página les ofrezca el servicio puerta a puerta ¿no? entonces es importante la rapidez como lo vemos a continuación este tema está invadido por la inmediatez el costo ha pasado como decimos a ser un tema no menor pero en realidad le dan más preferencia a la rapidez a la inmediatez como decimos acá el 91% de los consumidores busca opciones de entrega disponibles ¿no? si una página un cliente está navegando en tu página web y no ve que ¿cómo es que llego? y ya va pensando que él va a tener que hacer cosas cambia de página web y ya pierdes una posible venta ¿no? 74% de consumidores considera conveniencia en la entrega lo más importante ¿a través de quién lo vas a mandar? ¿es alguien conocido? ah ok si este operador logístico ah sí ok si trabajas con él bacán porque tengo buenas experiencias lo conozco lo identifico es una marca reconocida ok compro porque sé que ya hay una garantía que tú estás ofreciendo 46% del abandono de carritos de compras causados por opciones limitadas de envío o sea puedo perder hasta casi un 50% por aquellas páginas donde no ofrezco yo estas opciones de envío ¿no? me quedo simplemente en vender mi producto y esperar que el cliente haga el resto ¿no? y acá lo que les decía ¿no? el free versus el fast ¿no? la tendencia está empezando a revertirse las generaciones más jóvenes están dispuestas a pagar opciones premium por la conveniencia están dispuestos a pagar más por tener ellos el control decidan ellos ¿sabes qué? no, hoy no me entré 20 de mañana déjalo con mi vecino déjalo en la puerta ¿sabes qué? déjalo en mi trabajo y que estoy allá esas cosas ¿no? o sea busca la mejor experiencia y bueno bueno algunos números entrega una entrega especial estoy hablando un poco de un servicio courrier ¿no? el incremento del carrito de compras 70% los minoristas que ofrecen entrega premium o sea entrega a una hora determinada crecen más todavía un 60% y el e-commerce transforteo internacional tiene una diferencia con el y con el e-commerce nacional ¿no? que la tasa de retornos es menor ¿no? porque yo digo el cliente dirá oye esto no fue lo que pedí pero bueno pensará ¿no? y ya lo tengo acá ¿no? o sea y no y no lo rechaza ¿no? entonces pero la verdad puede haber otros factores también pero la verdad es que es la mitad de las devoluciones en el comercio internacional a las a las este devoluciones en el e-commerce nacional ¿no? entonces aquí también interviene un operador logístico ¿no? que te permita pues dar esas opciones esas opciones de entrega puerta a puerta ¿no? la primera consulta por parte de Paula Arenas dice muy interesante la información brindada ¿hay alguna recomendación para las empresas del sector logístico considerando los últimos cambios a nivel internacional además de servicios de comercio electrónico? a ver bueno recomendar sería importante hay reconocidos operadores logísticos en el en el en el en el Perú que obviamente da un servicio internacional en estos momentos de pandemia se han visto afectados muchos muchos operadores logísticos entre comillas que se han caído no sé si ustedes pueden saber ello pero obviamente al no ser propietarios de sus cadenas logísticas internas y haberse afectado por la pandemia definitivamente muchas empresas logísticas ya no están creo que las grandes empresas logísticas y medianas pueden verse en su página web creo que es bastante sencillo encontrar páginas web de ellas peruanas o que dan el servicio en Perú creo que en Perú estimo que deben haber unas 15 o 20 más o menos operadores logísticos a los que podamos recurrir con seguridad con garantía pero lo más importante es saber qué es lo que yo necesito faltamos ahí porque puede haber un operador logístico que puedo asegurar que da un buen servicio garantizado pero es tan grande que de repente mi operación no cala en el interés de este operador logístico entonces lo importante es saber qué necesito y de acuerdo a ello elegir al operador hay otra consulta de un día una pregunta qué diferencias o características de valor debería tener un operador logístico sí bueno la asesoría es el primer valor que yo he mencionado recalco creo que en el tiempo es lo que queda un operador logístico que dé una asesoría que me eduque en cómo hacer un proceso de exportación óptimo eficiente rápido minimizando riesgos es un es un valor que yo tendría en primer lugar segundo la capacidad la capacidad de respuesta o sea puede ser muy bueno asesorándome en teoría es bueno sabe la conoce como diríamos pero en la práctica no me responde a tiempo la operación se va haciendo lenta y no tengo respuesta mi carga está en el exterior y no tengo forma como saber qué está pasando no tengo una herramienta que me haya proveído mi proveedor para hacer el tracking entonces asesoría tiempo respuesta y herramientas digitales creo que son las tres importantes que yo diría debemos valorar al momento de elegir un operador logístico ¿hay algún portal en el cual los exportadores puedan verificar información comercial de los operadores? bueno en realidad un portal que garantiza que que reúna los operadores logísticos no lo hay no hay o bueno hay cámaras de comercio hay asociación de agentes de aduana que solamente ve los agentes de aduana está más enfocado a la normativa aduanera y la relación con aduanas hay una cámara de asociación peruana de agentes de carga y la PACI que cada vez está con menos influencia que reunía cierta cantidad ya no a todos los agentes de carga en realidad no hay una asociación bueno a prolog está por ahí que pudiera más o menos reunir algunos operadores logísticos pero no no hay oficialmente un portal donde se pueda recabar información la información la información más real que puedo sacarles a través de digamos a través de la SUNAC del portal de aduanas es ahí donde a través de los agentes de aduana almacenes podemos ir encontrando a estos operadores logísticos y obviamente en la web misma Rafael tenemos la última por parte de David Manrique con referente a la exportación ¿es obligatorio contratar un operador logístico para realizar la exportación o uno mismo puede llevar la mercancía al país de destino? Bueno no es obligado un operador logístico el colegio operador logístico es la congregación de muchos servicios entonces si tú me dices qué servicios puedo si yo puedo hacerlo como exportador si yo puedo o sea tengo forma como yo la primera que se me viene a la mente bueno es como pasajero si quieres llevarlo tú mismo bueno agarras un producto sacas tu ticket declaras lo que estás sacando y cuando llegues allá vas a declarar lo que estás llevando vas a pagar los impuestos que deba pagar allá en destino si es que no está considerado dentro de la relación de cantidad y productos afectos a la exoneración de impuestos de pasajeros si tu pregunta va por el lado de que podemos obviar por tema de costos algunos servicios sí o sea tú puedes coordinar con tu agente de aduana que él no te contrate un transporte para que tú conviene en llegar al almacén de exportación y llevar tu carga tú asumir el costo y el riesgo del transporte solamente que tu carga debe llegar en buen estado con la guía remisión y la factura ya luego tu agente de aduana se va a encargar del trámite de exportación así que lo vemos así hay una pregunta es interesante por parte de Alejandro Sousa menciona tú que perteneces a DHL ¿DHL tiene un programa o algún beneficio en cuanto a tarifas para emprendedores? no sé si nos podrías ampliar la información en ese punto sí, claro creo que un convenio con justo con PROMPERÚ tenemos un convenio que a través de PROMPERÚ ser socio de PROMPERÚ podemos dar una tarifa especial hay un convenio que tenemos un porcentaje significativo de descuento para justamente los emprendedores que en este momento no sean clientes de DHL solamente comentar a los a los emprendedores a las personas que están en contacto en esta oportunidad que bueno tienen mis datos cualquier consulta en cuanto a asesoría o en cuanto a si quieren ser clientes de DHL o no estoy usos de poder atenderlos o derribarlos con quien corresponda en realidad como mencionaba durante toda la presentación la clave del éxito de un operador logístico es la asesoría y creo que en eso nos caracterizamos entonces encantado de poderlos de haber podido compartir un poco estos conocimientos y experiencias de mi parte y bueno agradecerles otra vez a PromPerú siempre con el pueblo Gobierno del Perú con el pueblo